Personas hasta el momento no identificadas penetraron en horas de la noche de ayer jueves a las oficinas de la Dirección de Información y Defensa a los afiliados de Seguridad Social en esta ciudad, en donde hurtaron dinero en efectivo y otros artículos. El director provincial de la entidad ofrece los detalles. Sí, estoy poniendo la denuncia sobre un robo que hicieron anoche en la oficina. Violentaron las persianas traseras de mi escritorio, los barrotes y las persianas, se metieron en un ladrón, se ve que no era muy grande, e hicieron un robo. Se robaron mi laptop, se robaron una cámara profesional que se tiene, revisaron todo y el dinero que estaba en caja chica y todo eso. Las baterías están, el inversor está, las computadoras de la oficina están. Entonces hay que revisar permanezadamente a ver qué más hace falta. Al momento de poner la denuncia, el funcionario dijo estar confiado en que los miembros de la Policía Nacional darán con los responsables del delito. Claro que sí, claro que sí. Ellos están para eso. Entonces, tú sabes que a veces los ladrones se van para otro pueblo y no es tan fácil localizarlo. Pero vamos a esperar lo que arreglen las cámaras de seguridad que tiene la plaza. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.